Yo te quiero palomita Y mi alma y mi sueño es tanto amor Que me muero, que me muero de esperarte Y al cantarte yo te entrego el corazón ¿Cómo quieres que te diga palomita Que te quiero, que te adoro Y que sufro por tu amor? ¿Cómo quieres que te diga palomita ¿Cómo quieres que te diga bella flor Que te quiero con el alma, que te quiero Que me muero palomita por tu amor Que me muero, que me muero de esperarte Y al cantarte yo te entrego el corazón ¿Cómo quieres que te diga palomita Que te quiero, que te adoro Y que sufro por tu amor? ¿Cómo quieres que te diga palomita ¿Cómo quieres que te diga bella flor Que te quiero con el alma, que te quiero Que me muero palomita por tu amor Que me muero palomita por tu amor Y que me muero palomita por tu amor Y que me muero palomita por tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.